La habitación de Henry Spencer llega gracias a Rexty, la principal plataforma digital para cambiar dólares y la única con más de 3 mil millones de dólares cambiados en el Perú. Ingrese a rexty.com y obtenga un tipo de cambio preferencial ingresando mi código Spensarlandia. La habitación de Henry Spencer El tono del COVID y la silla misia. Mira, yo tengo la excusa perfecta para eso. Gabriela, la productora, que espero que esté en la cabina en este momento para interactuar conmigo, me dijo Luis Carlos, para que te diferencies de los entrevistados y te realza así tu imagen, vamos a prenderte una silla de color roja. Y he mandado a hacer esta silla solo para mí, pero evidentemente la gente que sube y dice, puta, a mí me dan la silla de mierda. Bueno, yo no necesito de esas mariconadas, así que otra vez. Listo. ¡Bienvenidos! ¿Están pasando bien? ¡Bien! Eso es, de eso se trata. Me encanta cómo has iniciado, porque inmediatamente tu vena de conductor o animador televisivo sale. ¿Qué tan tranca es? Generalmente la gente se siente huevona de aplaudir, o no sé. No, necesitarías que alguien saliera primero e hiciera bien la chamba de animarlos. Enséñame, enséñame, me interesa, me interesa, quiero aprender. No, claro, lo que pasa es que saliste y saliste como pidiendo perdón, ¿no? Es muy difícil. Es como el chico que sube al bus y dice, disculpen, sin interrumpidos, animado a viajes, subida a conversaciones, todo lo estamos grabando para nuestro canal de YouTube y nos gustaría que más gente se animen. No, pues... ¿Cómo debe ser? Hazlo tú. Arriba, arriba, arriba. O sea, primero necesitas que la banda toque algo pila, pues, ¿no? O sea, arriba, arriba, arriba. No sé, ya, 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 ya. A ver, en este momento Ricardo Morán va a hacer lo que yo hice mal. ¡Bienvenidos al show de Ken Spencer! ¿Cómo están los atrás? ¡Lo veo! Los de acá también, acá adelante, más arriba, más arriba, más arriba. La gente de atrás quiere verse reconocida. Te estoy viendo ahí con tu celular, el que está haciendo así, el que me está haciendo así también. A ti también que estás aplaudiendo que has venido con la trampa. ¿Es la trampa o la firme? ¿La novia quién es? La novia, muy bien. ¡Ay, novia! ¿Y tienes...? ¿No? No, no, bueno. Cuando entre Henry, pero así, quiero escuchar. Sal, 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 sal. Escucha, escucha, escucha. Cuando entre, este es el inicio, este no es el show. Ahora empieza el show. Él va a entrar con toda la energía y necesito que ustedes aplaudan, tienen calzoncillos, ropa interior, realmente como si hubiera entrado un conductor de verdad. O sea, imagínense que se abre la puerta y entra Jimmy Fallon, se abre la puerta y entra, no sé, pues, este, Ellen DeGeneres cuando era buena, no ahora, este, uno de esos. Y ustedes no lo esperaban y gritan todo. ¿Ok? Listo. Tres, dos, uno. Música primero. Pido un fuerte aplauso para recibir, en el escenario, después de 15 años de trayectoria, a Luis Carlos Montreo, Henry Spencer. Música. Ya, pero tenemos personalidades distintas. Yo no quisiera hacer eso, quisiera contratar a alguien con tu ánimo. De repente tú, mira, como nos estamos haciendo amigos, de repente tú puedes ser el telonero del próximo show. No tengo ningún problema, tengo dos hijos que mantener ahora, así que... Ah, pero va a salir medio carioca la cuenta, entonces, ¿qué? Que no, esto no me lo vas a pagar. Escúchame, ¿así se calienta un show de televisión? Eh, más. ¿Y tú no tienes problema en jugar ese rol? No, pero por lo general tenemos a otra persona. Nosotros, la primera vez que hemos enfrentado el calentamiento de un show de televisión en serio, me da mucha pena contarlo, fue con un programa que se llamó La Máscara, que duró, creo que tres días, vino COVID y nos cancelaron todos, tuvimos que guardar las máscaras, todos y fue para el carajo. Y teníamos a Carlos Cacela, un extraordinario actor, y yo venía de llevar el curso del programa en Estados Unidos y había visto al que calentaba. Y había visto... ¿Curso de calentador? No, no, había llevado el curso del programa. Todos los programas que hacemos, no sé, pareciera que no, pero sí nos enseñan a hacerlos. Y este... a perpetrarlos en todo caso. Y este programa tenía un calentador y yo vi tres o cuatro grabaciones y dije ya, y me anoté todos los trucos, ¿no? O sea, por ejemplo, cosas muy tontas, como que cada vez que había un corte salía esa persona acá adelante y contaba chistes y hablaba con la gente, ¿no? O tenerlos calientes. Hacía juegos, regalaba tonterías. O sea, la gente se peleaba por unos posavasos con el logo del programa, cosas que eran muy sencillas. En el caso nuestro teníamos como unos chisguetes de una... de un durazno, una crema de durazno, una cosa así. Y la gente se mataba por los chisguetes de la crema de durazno. Y los hacíamos subir a bailar. Esa experiencia que viste en Estados Unidos se pudo reproducir en Perú. La gente se calienta. Totalmente. Sí, se puede. Totalmente. Pero es con el espíritu recontra arriba con el que entraste. Yo no tengo eso ni tampoco... No va mucho conmigo. Claro, contrato un regalo... Efectivamente. Y tiene que haber una persona, o en todo caso, como estoy viendo, una grabación a la que puedan ponerle play y que te anuncie. Porque tú subes al escenario y nadie te anunció y la gente estaba así. Entonces necesitas a alguien que diga, ¡con ustedes! Me encanta. Gabriela, ¿ya estás en...? Ya notó todo. Ya, ya. Pero quiero interactuar con ella. Ah, bueno. ¿Tiene micrófono? Tiene micrófono. Gracias por esa lección. Y con eso ha sido todo el tiempo que tenías. Para la entrevista, creo, ¿no?